Muchos niños en un distrito escolar aquí en el Valle se quedarán sin computadoras portátiles por un tiempo más. Y ahora que se aproxima el primer día de clases virtuales, hay preocupación que se empeore el rezago académico. Santiago Caicedo nos explica qué planes tomará este distrito. La pandemia afectó a cómo los niños van a atender a sus clases, tanto que también afectaron el ensamblaje de estos dispositivos que son necesarios para ir a estas clases virtuales. En una junta, el distrito escolar de FARC, San Juan Álamo, el representante de la empresa de tecnología Lenovo, les dio la mala noticia. Dice que con el estrés que se vio al inicio del año con la pandemia en Asia, las más de 3.000 computadoras portátiles que ordenó el distrito escolar no llegarán a tiempo. Las clases virtuales empiezan el 7 de septiembre. No vamos a tener los dispositivos que ordenamos en abril, dijo el asistente superintendente de tecnología desde el distrito. Según el representante de Lenovo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos presentó declaraciones en contra de una empresa contratada por Lenovo por supuestas violaciones a los derechos humanos. Tomamos la decisión de suspender nuestra relación de negocios con la maquiladora, dijo el representante de Lenovo. Dijo que esperan que despachen las computadoras portátiles el 25 de septiembre. Un miembro de la Junta tuvo dudas y preguntó qué pasará si no llegan los dispositivos a la fecha esperada. Según el distrito escolar, todos los estudiantes sin computadoras portátiles serán entregados libros de texto y material didáctico. Tendremos que hacer lo mejor con lo que tenemos, dijo este miembro de la Junta. En Macal, en Santiago Caicedo, somos Noticias.